¡Bienvenidos al gran concierto de... ¡Claire! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Claire baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Un saltito y un pasito, despacito y aceleró. Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo. No paro de dar vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos. ¡Claire baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. ¡Claire baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock... ¡Claire baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. ¡Gracias!